Sabemos que estás ahí. Venga, hombre, no nos hagas eso delante de tus hijos. Atención, los terroristas han abierto fuego. Diríjense a Touchdown. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué hay de mi perro? Sin problema. Pero siempre con correa y nunca en la cocina. No puedo creer que no haya dormido. Gracias. Gracias. ¿Qué haces aquí tan tarde? Espero que el sofá de Mei sea cómodo. Gracias. Gracias. Bueno, manos a la obra. Espero que el señor Lee esté bien. ¿Hola? ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robby estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborn ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera, el mítin de Osborn no es esta tarde... Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. No, no. No, no. No. No, no. No. Bien. No, no. me resulta humillante aceptar dinero de me debería salir a la ciudad e intentar devolver